Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar la plática sobre cómo es que producimos nuestras hortalizas en Tlaoli, en Gran Catequio, bueno, en especial en Tlaoli, que son las que ofrecemos en las cafeterías, en el Tameme, en el Tenguis Orgánico. Pablo, Pablo, gracias. Y bueno, es una, como les digo, es algo que me preguntaron. Nosotros anunciamos mucho que hortalizas orgánicas remineralizadas, ok, ¿qué es eso de remineralizadas? Entonces, voy a tomar esta presentación que la utilicé en la Escuela Montessori, donde daba clases, donde estaba mi hijo. Gracias. Y en otro video yo creo que voy a explicar más de manera general qué es lo que hacemos en cuanto a las 3 M's, y de cualquier manera ya hay un video en YouTube, de las 3 M's que son necesarias para tener un suelo fértil. Que lo bonito de eso es que son las 3 M's de la historia de vida en este planeta, ¿no? que en un principio era roca, entonces la primera M, minerales, que no está correctamente dicho al 100, pero para entenderlo fácil, 3 M's, así lo vamos a decir. Este planeta hace 4.500 millones de años tenía la misma cantidad de átomos de la tabla periódica, de los igualitos a los que hay ahorita, pero acomodados de una manera muy diferente. De una manera en que todo era roca, no había un suelo, si tú lleváramos una semilla al pasado no tendríamos dónde sembrarla. Pero tenemos lo primero necesario que es la M, ¿no? Los átomos, digamos, de este planeta. La segunda M llegó la arquea, que fue el primer microorganismo en este planeta, y empezó a comer, a vivir y a comer roca porque era lo único que había. Entonces ahí tenemos la segunda M, microorganismos. Y la tercera M es, en el momento en que yo tengo microorganismos, un ser vivo y se muere, tenemos la tercera M que es materia orgánica, y con eso se forma un suelo, con eso se forma un suelo. Digo, también hay que ver estructura, humedad, ¿no? Pero ahí está, las tres M de un suelo, que es lo que enseñamos en el Diplomado de Diseño de Permacultura. A más a detalle lo platicaré en otro video. Ahorita me voy a ir a la parte de mi remineralización. ¿Por qué nosotros decimos tanto que nuestras hortalizas son remineralizadas? ¿Qué vamos con eso? Bueno, como tengo esta presentación, pues nosotros lo que hacemos no es solamente sembrar orgánico, ¿no? Nosotros vamos más allá de lo orgánico, nosotros lo que hacemos es permacultura. La permacultura es una cultura permanente, o sea que lo que nosotros hagamos, lo vamos a hacer nosotros, lo puede hacer mi hijo, mi nieto y demás. ¿Por qué? Porque no vamos dejando menos, sino vamos dejando más. Eso es súper importante. Cuando ustedes compran hortalizas de Tlaoli, de hortalizas orgánicas de Gran Catequio, cuando compran cualquier producto que producimos en Gran Catequio, ustedes están apoyando una forma de producir alimento, digo, están apoyando una forma de vida, que eso es más importante que solamente una forma de producir alimento. Pero, pensando en el alimento, están apoyando una forma de producir alimento en la cual, en vez de ir dejando desiertos, que es lo que está haciendo el sistema actual de alimentación, de producción de alimentos, va dejando desiertos, ¿sí? A pesar de que en el mundo vamos tomando selvas, bosques, sabanas y demás, no aumenta la cantidad de tierra arable. ¿Por qué? Porque la agricultura comercial va dejando desiertos atrás. Bueno, al aplicar la permacultura, no vamos dejando desiertos, sino al contrario, vamos dejando un lugar mejor. Gran Catequio, cada año, es un suelo más fértil, más productivo, más biomasa, más sano, más equilibrado, más CO2 en el suelo. O sea, en Gran Catequio, cada año, tenemos más suelo, con más SIC, con más capacidad de intercambio canteónico, que ahorita no me voy a meter en eso, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es permacultura, una visión general de una forma de vida en la cual se incluye la producción de alimento, pero a mí me gusta decir dos cosas de la permacultura, dos R's. Entonces, regeneración y resiliencia. Entonces, cuando ustedes compran productos, las hortalizas de Gran Catequio o cualquier otro producto de Gran Catequio, ustedes están apoyando el intento, el que nosotros mostremos y que pueda llegar la gente a aprender que es posible vivir de una manera en donde regeneramos y que esta forma de vida es resiliente. En vez de cada vez ser más dependientes, somos resilientes ante las cosas que están sucediendo en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, permacultura. No me voy a parar en esta diapositiva, pero aquí lo que podemos ver rápidamente es en la parte. Esta es una foto real de estas zonas en Asia, en donde se está produciendo la palma para el aceite de coco. Y la naturaleza es como está en la parte de arriba, ¿no? Una selva con diferentes estratos y otras cosas. No me voy a tardar aquí. Y al ser humano, de repente, se le ocurre que es mejor sembrar una sola planta en hileritas, dejando el suelo desnudo y muchas barbaridades. Y la permacultura lo que dice es, vamos a producir alimento, pero imitando a la naturaleza. Diferentes estratos, biodiversidad, un suelo que no esté desnudo, obviamente no venenos, ni fertilizantes sintéticos, ¿no? Que eso es a lo que vamos a llegar ahorita al final y lo voy a repetir más adelante. Entonces, la permacultura tiene una visión de producir, en este caso, alimentos. La permacultura ahora ya es una cultura permanente. Entonces, son muchos elementos. Pero ahorita estamos hablando de la producción de alimentos y de las hortalizas granjatequio que ofrecemos en el tameme, en el tanguis orgánico y en las cafeterías. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo hacemos? Una producción que imita a la naturaleza y que cada año, en vez de tener menos suelo, tenemos más suelo. Regeneramos y, aparte, creamos resiliencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así es la naturaleza. Biodiversa, con una cantidad de... O sea, acá, en donde estamos sembrando la palma de coco, pues ya no hay tantos animalitos, ni grandes, ni chiquitos, ni microorganismos, ni los grandes, porque pues ya no se van a sentir cómodos ahí, ¿no? Se sienten cómodos en la selva, pero no ahí. Entonces, disminuye la biodiversidad, pero en la permacultura aumenta la biodiversidad. Como vemos en la foto de la derecha, hay cobertura vegetal en el suelo. Es lo que va generando que cada vez haya más suelo, porque la materia orgánica que cae, se la van descomponiendo los microorganismos, y entonces deja los minerales, que es a lo último que vamos a llegar, asimilables para las plantas. Bueno, entonces nosotros lo que hacemos en Granja Teco, en Tlaoli, es imitar esto, que es lo natural, que es lo que decidió. Decidió la naturaleza desde millones de años, y que por locura, estamos haciendo esto. Bueno, y esto, ¿no? Venenos y fertilizantes sintéticos. Entonces, resulta que ahora, cada vez que vamos a comer, el 97% de lo que comemos todos los días, en vez de nutrirnos, no se enferma. Yo creo que está claro, ¿no? El ser humano cada vez está más enfermo. Cada vez el porcentaje, la posibilidad de que los que ahorita están escuchando esto, o aunque no lo estén escuchando, mueran de cáncer, aumenta cada año. ¿Por qué? Por nuestro estilo de vida, mucho por nuestra manera de producir alimento. Eso no lo hacemos en Granja Tequia. Es una tontería. De ser una monocultura, somos una permacultura. Y la foto de abajo es un video que pueden encontrar en YouTube, muy simpático. búsquenlo. Dos tomates, un destino muy simpático. Sobre la producción de alimentos orgánicos contra la producción de alimentos de manera comercial, que desgraciadamente es lo que nos ofrece el sistema y es lo que estamos comiendo. Ahora sí, vamos a entrar a esta parte que es la parte de la remineralización. ¿Por qué nosotros enfatizamos tanto esto de que no solamente somos orgánicos? O sea, no solamente no usamos fertilizantes sintéticos, que eso ya es malo, y todavía más malo es que le echen venenos. Entonces, lo que ustedes comen, el 97% de lo que come la humanidad en este planeta tiene veneno. pero si lo compran en Grajate que no lo tiene. Al comer rastros de venenos todos los días, varias veces al día según cada quien, pues obviamente a la larga lo que va a traer es eso. Por poner nada más un ejemplo, ¿no? Que la posibilidad de morir de cáncer aumenta año con año. Bueno, eso no lo hacemos. Pero además nosotros no solamente hacemos compostas, no solamente no usamos venenos ni fertilizantes sintéticos, sino que remineralizamos. ¿Qué significa remineralizar? Nosotros llevamos un sistema que se llama el suelo ideal. El suelo ideal, bueno, si vienen al diplomado de diseño de permacultura, pues bueno, tenemos todo un módulo para hablar de eso, pero es una investigación que se hizo durante varias generaciones de varios científicos e investigadores para llegar a cuáles de los minerales que tiene el suelo, cuáles son las proporciones mejores para que mi suelo sea un suelo ideal. Déjenme ver si tengo la tabla, no, no está aquí. No está la tabla del suelo ideal, pero si buscan en Gran Catequia en Facebook suelo ideal, seguro va a salir la imagen del suelo ideal, ¿no? O sea, de cuáles son las proporciones de manganeso, magnesio, sodio, potasio, nitrógeno, etcétera, ¿no? Las 11, no, los 11 macros, ¿en qué porcentaje deben de estar para que sea un suelo ideal? ¿Qué significa un suelo ideal? Un suelo en el cual ustedes ponen una planta y la planta va a estar, como está en las condiciones ideales, se va a desarrollar de una manera ideal y entonces no se puede enfermar, ¿sí? Que eso es lo natural, esa es la parte que necesito que ustedes pongan la atención, lo natural, lo lógico es que nosotros estemos sanos, yo sé que ahorita en este mundo loco lo normal es que estamos enfermos, pues claro, viviendo como vivimos, ¿cómo no? De hecho, para nosotros, para el maltrato que le damos a nuestro cuerpo deberíamos de estar más enfermos, pero como nuestro cuerpo es una cosa tan maravillosa, no estamos tan enfermos, o bueno, no es que no estemos enfermos, sino nuestro cuerpo es capaz de gestionar tanta burrada que le hacemos y nos mantiene vivos, hasta un momento que dice ya no puedo más y entonces pum, aparece esto que nosotros le llamamos enfermedad, ¿qué es? Que nuestro cuerpo dice ya no puedo más y ya necesitamos ponerle atención a esto y sería limpiarnos nada más de tanta cochinada que tenemos adentro, ¿no? Pero bueno, el caso es que nosotros lo que hacemos es hacemos un análisis de suelo, vemos cómo está la cantidad de hierro, de cobre, de manganeso, de magnesio, de sodio, de potasio, etcétera, vemos cómo están y añadimos lo que necesitamos para equilibrarlo a manera que esté un suelo ideal, para que estén las mejores proporciones posibles para la producción de alimento, ¿sí? Para el alimento de como está acostumbrado el ser humano, esa es otra historia, ¿no? Pero para producir lechugas, zanahorias, betabeles, todo lo que estamos acostumbrados a comer, se hizo esta investigación, ¿cuál sería la mejor, el mejor equilibrio de estos minerales que son los macro, o sea, los que más hay, de los que más hay en el suelo, que son estos 11, en qué porcentaje deben de ir, hacemos un análisis y se lo colocamos y entonces ya tenemos un suelo ideal, no nada más con eso, porque hay que echar materia orgánica y microorganismos, pero ahorita estamos hablando nada más de la remineralización, entonces, echamos, colocamos, así tal cual, así los aventamos, pueden ver videos ahí en YouTube o en Facebook de busquen remineralización de cómo lo hacemos y ahí van a ver que estamos aventando polvitos, ¿no? Estamos, ¿qué echamos? Sulfato de magnesio, sulfato de cobre, ¿por qué? Porque en la naturaleza no existe el magnesio, no existe el, el, los elementos puros, entonces usamos sulfato, casi siempre sulfato, pero también puede ser bicarbonato, de calcio, etcétera, ¿sale? Y obviamente tomamos en cuenta, si estamos echando sulfato de magnesio, pues no solamente estamos echando magnesio, sino también estamos echando azufre, entonces, bueno, se hace todo un análisis que lo enseñamos en el Diplomado de Diseño de Permacultura y aventamos tal cual al suelo lo que se necesita para que tengamos un suelo ideal y luego ya microorganismos y materia orgánica para que trabajen juntas porque a fuerzas tienen que trabajar juntas, a fuerzas, ¿sí? No sirve de nada echar los minerales si no hay microorganismos, no sirve de nada echar microorganismos si no hay minerales, no sirve de nada echar microorganismos y minerales si no hay materia orgánica. Necesitamos las tres cosas. Por eso en Granja Tecchio y en Tlaoli constantemente estamos produciendo bocache porque como yo tomo átomos en las zanahorias y en las lechugas y las llevo y ustedes las echan por la cañería cuando van al baño, yo necesito regresar esos átomos al suelo. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar constantemente haciendo bocache, ¿no? que es una composta, una composta acelerada en donde vienen equilibrados minerales, microorganismos y materia orgánica. Bueno, regreso. Entonces, nosotros hacemos un análisis de suelo, vemos cuáles son los minerales que necesitamos colocar, los colocamos, ponemos materia orgánica y microorganismos y entonces, ¿qué es lo que logramos? Un suelo ideal. Y entonces, lo que nosotros les ofrecemos cuando ustedes vienen a comprar aquí a la cafetería, a Campeyaguar, cuando ustedes vienen aquí a comprar a la cafetería o al Tameme o al Tianguis Orgánico que no, o sea, les puedo asegurar que no lo hacen los demás aunque sean orgánicos, les estamos ofreciendo salud plena. No solamente no los estamos enfermando, sino que les estamos ayudando a que ustedes recuperen su salud porque están comiendo algo completamente sano y entonces los va a poder nutrir verdaderamente. Bueno, ahora sí, la tabla que ahí tenemos enfrente es una tabla en donde se ve cómo ha disminuido la cantidad de minerales a través del tiempo. Entonces, hay entre 16, 39, 14, hasta un 59, hasta un 72% menos, por ejemplo, de, en este caso, ¿qué es? Dice, sumario del cambio mineral contenido en 7 vegetales entre el 78 y el 91. O sea, si lo hacemos, si lo actualizáramos esta tabla, estamos peor. ¿Por qué? Porque cada vez los suelos están más degradados. ¿Sale? Entonces, hay hasta un 72% menos, por ejemplo, de cobre en los alimentos actualmente. Un 72%. O sea, lo que estamos comiendo son alimentos que no están sanos. Están grandotes porque le echamos mucha urea, mucho nitrógeno y eso hace que se vean grandotes los productos, pero están desnutridos. Y si se dan cuenta, eso es lo que está sucediendo ahorita en la actualidad. ¿Cómo está la población en el mundo? O sea, chistoso, no tenemos un problema, tenemos un problema más fuerte de sobrepeso que de inanición. De hecho, eso de la inanición es otro tema. Pero bueno, tenemos más problemas de que la gente está, tiene mucho adentro de su cuerpo, o sea, que come demasiado, pero a pesar de que está obesa, a pesar de que la humanidad está obesa, estamos obesos, estamos desnutridos, tal cual están, como podemos ver en esta tabla, los alimentos que comemos. Lógico, somos lo que comemos. ¿Ok? Entonces, nosotros, cuando ustedes se comen una lechuga, una espinaca, que tiene, supuestamente tiene X cantidad de hierro para estar como copilla, pues resulta que si ustedes la compran en el súper no los tienen. ¿No? Vamos a buscar aquí, de hecho, en esta tabla, a ver si está hierro, ahí está hierro, más o menos, bueno, hierro no hay tanta deficiencia, ¿No? Como un 10%, pero, por ejemplo, de calcio, calcio, ¿No? Problemas de articulación, problemas de huesos, hay, más o menos, un 40% menos, y esto en 1991, ¿Ok? Entonces, pues es lógico que estemos como estamos porque comemos estas cosas que no están completas. Entonces, comemos, no nos nutrimos, comemos más, engordamos, pero aún así no nos nutrimos. Entonces, estamos obesos y desnutridos por comer lo que comemos. Pero si ustedes compran y consumen los productos que hacemos en Gran Catequio, en Tlaoli, ustedes van a recuperar su salud. Aquí hay otra tabla más gráfica en donde podemos ver cómo ha disminuido el cobre, hierro, calcio, manganeso en carnes, frutas y hortalizas. Y, por ejemplo, ha aumentado en las hortalizas la cantidad de póstforo, ¿No? Un 8%. Pero casi todo ha disminuido. Hasta casi un 80% menos de cobre, ¿No? en los alimentos. Y esta siguiente tabla es una tabla en donde relacionamos enfermedades con deficiencias minerales. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos viendo que el cobre, ¿No? Hay hasta casi un 80% menos de cobre en los alimentos. Pues, bueno, si no tenemos cobre, nos puede atar a taxia sensorial. Si no tenemos cobre, nos puede dar depresión. Ah, qué raro, ¿Verdad? Si no tenemos cobre, déjenme buscar, nos puede dar hipercolesterolemia. No sé ni qué es eso. Si no tenemos cobre, nos dan infecciones, o sí. Si no tenemos cobre, nos puede dar mielodisplasia, no sé qué sea. Si no tenemos cobre, nos puede dar neutropenia. Si no tenemos cobre, nos puede dar Ya no encuentré más. Bueno, y así, ¿No? Si nos falta magnesio, pues, alucinaciones. Si nos falta cromo, adelgazamiento y demacración. Si nos falta zinc, pues, acné. Si nos falta níquel, discapabilidad sexual. Si nos falta fierro, dolor de cabeza, bla, 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 bla. ¿Sale? Entonces, nosotros lo que les estamos ofreciendo con nuestros productos en los cuales remineralizamos el suelo son productos que las plantas vienen con la cantidad de minerales que debe de tener y por lo tanto cuando nosotros los comemos entran a nuestro cuerpo y nos devuelven la salud. ¿Sale? La comida orgánica por lo menos no nos enferma. Pero desgraciadamente si no hay una remineralización, o sea, que yo haga agricultura orgánica pero en un suelo degradado que es el 80% de los suelos del planeta donde hacemos agricultura, pues, qué bueno que no me estoy envenenando al comer eso, pero no recupero la salud. Por lo menos ya no voy para atrás. pero para ir para adelante para recuperar la salud necesito comer alimentos que tengan los minerales que deben de tener que nosotros sí se los ofrecemos porque remineralizamos nuestro suelo y por lo tanto las plantas que ofrecemos granja, tequio, la oli en las cafeterías café y aguar en el tameme y en el tianguis orgánico si las tienen. ¿Ok? Pues eso es lo que les quería decir. Déjenme ver qué otras diapositivas tenemos aquí. Bueno, venenos, nosotros no somos venenos, es una tontería. Bill Mollison y David Colgren, esto es la permacultura, esto es la permacultura, regeneración, resiliencia. ¿Qué pasaría si nuestra huella ecológica fuera beneficiosa? Les repito, al ustedes comprar productos de granja tequio están apoyando una propuesta de que es posible que nuestra huella ecológica en vez de ser negativa como está siendo sea beneficiosa porque granja tequio cada año tiene mejor suelo, tiene más biodiversidad, está más sano, está más en equilibrio, etcétera. Más fértil. Amor a la tierra, amor a la gente, compartir los excedentes. Bueno, pues espero que haya quedado claro esto de que nosotros remineralizamos y por la importancia de que ustedes se alimenten con productos como Diosito, como la naturaleza mandó a que tuvieran que estar. no sé si el lunes o martes el siguiente video que voy a hacer va a ser sobre de los patrones a los detalles, voy a explicar, voy a hacer este tipo de videos más de lo general, más como básicos para comprender la 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 filosofía, digamos, de lo que hacemos como este, O sea, nosotros por todos lados diciendo orgánicas y remineralizadas, orgánicas y remineralizadas, ok, pero ¿qué es que esté remineralizada? Ok, pues ya está este video. Entonces, voy a hacer un video de los patrones a los detalles del guerrero permacultor. ¿Qué es un guerrero? ¿Qué es la permacultura? ¿Por qué uní esas ideas? Muy básico el video para que cualquiera que no sabe sobre el atoltecayo, que no sabe sobre permacultura, comprenda lo que estamos ofreciendo en el guerrero permacultor, en los retiros del guerrero permacultor. Bueno, pues un fuerte abrazo, nos estamos viendo y transiten hacia la mejor versión de ustedes mismos. Nosotros les estamos dando esa oportunidad. Cuídense. Cuídense.